Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 39 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a SSX1, Savage Squad y bueno, en esta ocasión me tocaba el camino 1 en la sección 1, mi equipo para llevar era Falcon, Magneto Blanco para poner preluchas y Nimrod Bueno, como primera pelea teníamos que bajarnos a la mole, ¿ok? Falcon es uno de los mejores counters para contrarrestar a la mole en cualquier nodo por el hecho de que él puede activar el blanco fijado, como ustedes saben, el blanco fijado no permite que la mole vaya a conseguir cargas de roca que al final le van a terminar dando imparable, etc, etc que puede hacer que se complique la pelea, entonces como le reduzco la precisión de habilidades no dejo que consiga y pues Falcon en sí tiene buen daño, tendría más daño si luchara contra luchadores que puedan eludir, que luego les voy a enseñar una pelea también la diferencia entre una pelea con eludir y una pelea sin eludir es brutal, muchísima diferencia y bueno, sí, en sí nada más teníamos que tener cuidado con este nodo por el nodo de masoquismo pero como puse prelucha de Magneto Blanco no va a conseguir esa ventaja de masoquismo por lo tanto no se va a curar y listo, bajamos a esa mole sin problema alguno y ahora el siguiente nodo amigos, el siguiente nodo era Ebony Mau en el nodo 20 ok, en este originalmente en el plan yo no me había mandado con Falcon sin embargo, dije ok, creo que puedo hacerlo ¿por qué? Falcon se beneficia del nodo global por lo cual no voy a conseguir desventajas que Ebony Mau me vaya a poner cuando él utilice especiales pero, olvidé un punto muy importante que ustedes vieron él consiguió la furia porque hice dos golpes fuertes seguidos olvidé el medidor de combo que tengo limitado en esta pelea entonces yo dije ok, tiene tres furias bueno, creo que voy a tener que bloquear ese especial 2 que me va a tirar está intentando derribarlo para que no me ponga el fallo activo el blanco fijado de nuevo todo bien hasta ahorita, vean este daño que recibo uff, como tenía tres furias recibí casi 30% de daño en bloqueo esto obviamente fue mi culpa creo que pude haber manejado mejor la pelea al final me terminó arrinconando me volvió a tirar el especial 2 no quise arriesgarme tanto en eludir completamente el especial aunque realmente sí lo sé eludir no me quise arriesgar por el hecho de que ya tenía demasiadas furias en este punto 7 furias y subiendo, incrementándose arrinconado yo tiro el especial 2 para hacer un poco de espacio en él y vean la degeneración cuánto daño me hacía 1300, casi 1400 de daño uff, alcanzamos a tirar el especial 1 y uy, uy, uy creo que no debía haberlo hecho con Falcon debía haberme, pues sí limitado a seguir el plan porque lo había mandado originalmente con Blade tenía full sinergia entonces no creo que iba a tener problema pero pues me preocupaba un poco el no del masoquismo entonces al final lo bajamos perdimos casi toda la vida y ahora sí lo que les mencionaba en la primera pelea, chavos teníamos que bajarnos a este Mr. Fantástico es un luchador que por naturaleza puede eludir por lo tanto y como ustedes pueden ver cada golpe que yo le doy voy a ir consiguiendo mejoras de crueldades que van a ir incrementando mi daño pasivamente y vean nada más ese especial 2 cuánto daño hizo un especial 2 y ya le bajamos casi 60% de vida en este punto dije ok, vamos a baitear su especial 2 para que no nos haga daño tenemos que esperar nuevamente el blanco fijado podría yo atacarlo porque como me beneficio del nodo global puedo quitarme las desventajas que me llegase a aplicar aquí nada más tengo que estar pendiente de no hacer parada ni combinar golpes mientras está aturdido para que no me refleje daño y listo bajamos sin problema alguno a ese Mr. Fantástico con Falcon Falcon es buena opción para camino 9 siempre y cuando te pongan luchadores que él se pueda bajar obviamente y bueno para el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Sauron aprovechando que tenía el potenciador de una barra de poder mi estrategia era conseguir mis 10 cargas azules para luego esperar a que tenga las 10 cargas naranjas así es como yo les llamo y bueno aquí ya nada más tenía que esperar el modo de hemorragia porque pues como soy inmune a hemorragia no me va a aplicar ninguna desventaja pero me terminó arrinconando ese Sauron y yo así de ok voy a cambiar al otro modo no puedo tirar especial 2 va a cambiar el modo de alto voltaje y dije ok bueno vuelvo a esperar la rotación no pasa nada pero el detalle es que yo estaba arrinconado ok entonces me queda así de que ok bueno vamos a esperar de nuevo el modo de hemorragia ok ya tengo el modo de hemorragia las 10 cargas tiro mi especial 2 y digo esto debe ser suficiente a pesar de que no tengo maestreras suicidas bueno no se terminó muriendo con el especial 2 porque pues como les digo no tenía las maestreras activas entonces dije pues no pasa nada un combo más se muere y listo ok unos cuantos golpecitos que nos llevamos pero nimrod contra sauron es muy muy difícil de morir y bueno ahora teníamos que bajarnos a joe fixit en el nodo 48 nodo de fallo ok en esta en este nodo tengo que tener cuidado de cuando pierda la vigilancia me puede llegar a activar el fallo si no tengo alguna ventaja de detox activa entonces como falcon se beneficia del global la verdad no estaba yo preocupado tanto del fallo más bien estaba yo preocupado un poco de el acopio de poder que aquí reciben por qué porque recuerden que en este nodo cuando el enemigo utiliza especial recupera un 50% del poder que tenía cuando utilizó especial entonces por eso es que constantemente van a ver que él va a estar tirando especiales entonces tengo que tener cuidado porque con falcon cuando tú lo utilizas es muy fácil quedar arrinconado entonces tienes que saber cuándo utilizar especial cuándo no entonces y eso agregado a que hay que estar pendiente de que él tire especiales hubo un punto aquí en la pelea aquí todo se ve bien pero wow el daño que recibes en bloqueo es brutal amigos Joe Fixit tiene un crítico una penetración de bloqueo que se parece a la de Doom bueno aquí estaba yo tratando de baitear que utilizar especial Kimping con sus cartas del Tawur y todo eso puede llegar incluso a ganar acopio de poder como ustedes pudieron ver ahí dije ok aquí que no gane acopio de poder y que tire el especial 2 no lo tiraba yo así de que no puede ser uff justito cuando me había arrinconado lo logró tirar pero pues ya tenía el especial 2 de vuelta yo así de que ok creo que aquí hago combo de 3 me echo para atrás combo de 5 se debe de morir aprovechando que tenía el blanco fijado todavía activo tiro el especial 2 y listo porque si no eso se iba a complicar entonces si me tirabas especial 3 me moría obviamente y bueno chavos esa fue mi participación en esta guerra al final terminamos llevándonos la victoria fue una guerra muy cerrada de principio a fin creo que Savage Squad llevaban una baja como en 100 nodos y ya después empezaron a morir un poco más empezó a ir la guerra 3 a 1 íbamos ganando siempre estuvimos ganando la guerra sin embargo Savage Squad siempre estuvo arriba en exploración antes de irme yo a dormir ellos creo que ya tenían 135 nodos y llevaban 3 bajas solamente nosotros apenas y mi grupo lo habíamos terminado al 100 teníamos 50 nodos y ya llevábamos una baja porque pues terminamos muriendo una vez un pequeño error que cometimos nos costó una baja en nuestro grupo y si nos faltaban los otros dos grupos entonces afortunadamente Savage Squad terminó muriendo 3 veces más después de las que yo vi y pues eso nos consolidó un poco más bueno nos dio un poco más de seguridad a la hora de pelear en los otros grupos y afortunadamente llevamos nos llevamos la victoria a pesar de que morimos 4 veces cabe aclarar también que gracias a esta victoria y que GT40 le ganó a ISO 8 o sea D69 vamos a subir al tercer puesto porque ForLoki perdió contra MIBR entonces ya estamos de vuelta en el podio esperemos poder mantenernos ahí faltan dos guerras chavos vamos a ver cómo acaba esto y pues bueno ahora sí yo me despido ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí sin más yo me despido vamos a ver cómo acaba esta temporada 39 chavos adiós